Dicen que para cumplir nuestros sueños no hay edades, pero si el sueño es ser futbolista, la verdad es que el tiempo para lograr ese objetivo es muy corto, pues antes de los 20 años ya tendríamos que estar en algún club a la espera de una oportunidad. Solo en nuestro país la mayoría de los futbolistas debutan entre los 20 y los 21 años, pero aunque ustedes no lo crean cracks, hubo un día en donde nuestra liga vio debutar a un joven de 44 años. ¿Quieren conocer más sobre esta anécdota curiosa del fútbol mexicano? Entonces, no se pueden perder este video. Cracks, en nuestro fútbol pasan todo tipo de cosas, ustedes ya lo saben. Bueno, pues en la temporada 1993-1994, Humberto Filizola se convirtió en el futbolista más veterano en debutar dentro de la primera división. Jesús Bracamontes en ese entonces era el técnico de los correcaminos y fue quien le dio la oportunidad de jugar como titular y no fue en cualquier partido, sino fue en uno contra las águilas de la América. Si ustedes se preguntan por qué el profe Bracamontes lo consideró para ese juego, pues deben saber que Humberto Filizola no solamente era un amante del fútbol como ustedes o como nosotros, sino que también era el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, además de dueño y presidente del equipo. Dicho de otra forma, era el patrón. Antes de aquel partido, Filizola se preparó con el resto del equipo y gracias a que tuvo entrenamiento, al final pudo jugar un total de 29 minutos y ojo, incluso pudo anotarle un gol a las águilas. Luego de que casi los vacunara, Miguel Ángel Elzurdo López, entonces entrenador de la América, se le acercó a Bracamontes y de broma le pidió que lo sacara de la cancha, ya que si Filizola notaba, se tenían que retirar todos de la vergüenza. Como era de esperarse, aquel debut fue muy polémico en nuestra liga, pues muchos criticaron a Bracamontes por haberle cumplido el capricho al dueño del equipo. Después de las críticas, Filizola aseguró que su intención no era jugar en primera a como diera lugar, sino que solamente estaba intentando ser un ejemplo de superación para los jóvenes de Tamaulipas. Debido a esta polémica, el profe Bracamontes después se mostró arrepentido por haber alineado al rector de la universidad. Sí me arrepentí un poquito porque la gente nunca entendió cuál era la intención, nunca fue porque él fuera el jefe y ordenó. De hecho, un día antes me llamó y me dijo que le dolía la pantorrilla y que no iba a poder. Incluso antes ya había estado dos veces en la banca del equipo, dijo Bracamontes en una entrevista para el récord. Como dato curioso, a pesar de que Filizola es el debutante más viejo en nuestro país, el futbolista más veterano en jugar un partido oficial fue Salvador Reyes de las Chivas, pues esta leyenda del campeonísimo tuvo un homenaje en el que jugó contra los Pumas a los 71 años. ¿Ustedes creen que de verdad tenía buenas intenciones para debutar? Los leemos en los comentarios. Si les gustó este video, recuerden dejarle un buen like y compartirlo en sus redes sociales. Si tienen alguna sugerencia, déjenla aquí en los comentarios. Yo soy Iraíz y nosotros nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!